Yo le llamaba el regalo Era Rocío y Cuatralbo Y su sangre echa a la piel Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños ¡Ay, qué día tan feliz! ¿Dónde estará mi caballo? Por el que tanto he llorado ¿Cómo lo fui yo a perder? Papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender El día que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarle Y me faltaba con qué Y al pasarón caminante Yo le vendí mi corsé Al irse se resistía Relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Cuídalo bien Cuídalo bien